¡Sian bienvenidos a un nuevo episodio! El 6 de febrero, cuatro días después, su cuerpo fue hallado sin vida en unas plantaciones de papa. Si no conoce del caso, yo los invito a que vea los episodios anteriores para que pueda entrar en contexto. El día viernes yo dije que si la Fiscalía para hoy día lunes no se pronunciaba nosotros, íbamos a cambiar un poco el guión. Íbamos a ser un poco más críticos exigiendo ya justicia y que la Fiscalía se pronuncie lo antes posible. Hoy me conseguí con unas noticias y unas declaraciones de una periodista de Noticias Caracol. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a escuchar qué dice la periodista y luego yo tengo unas cosas aquí que le traigo con respecto al caso, exigiendo a la Fiscalía que se pronuncie lo antes posible. Pero vamos a escuchar primero qué dice la periodista y después continuamos. Alejandra, buenas tardes. Pues hoy se cumplen 13 días de cuando la mamá dio aviso a las autoridades de que su hijo se había desaparecido y 8 de haber encontrado su cuerpo. Estas investigaciones han dado varios giros. Luego de conocerse el dictamen de medicina legal, donde se pudo determinar cuál fue la causa de la muerte del pequeño que fue por asfixia mecánica, los investigadores han tenido que cambiar varias veces el enfoque y la forma hacia donde se dirigen las investigaciones. Por eso hasta el momento aún no hay ninguna persona capturada ni sindicada puntual ni señalada del asesinato de Dylan Santiago. Se siguen investigando a las personas que estuvieron por última vez cerca al pequeño para dar con el paradero de el responsable o los responsables de este asesinato. Recordemos que la Fiscalía también dijo que la escena, o que mejor, el cuerpo del pequeño fue movido en repetidas ocasiones del lugar donde ocurrió el crimen. Por eso los investigadores se encuentran reconstruyendo todo este material probatorio para dar con el paradero de las personas. Se espera que en los próximos días se tenga el último informe de medicina legal con los resultados del laboratorio. Pues se le tomaron muestras a cada órgano del pequeño para determinar qué va más allá de este asesinato y también se están analizando algunas huellas que se encontraron en su cuerpo. Y partiendo de este caso, un grupo de padres de familia que... Bueno, yo dije que yo iba a cambiar un poco el guión y que iba a ser ahora un poco más crítico. Yo quiero tomar unas palabras que dijo aquí la periodista, donde dice Cambiar varias veces el enfoque donde se dirigía la investigación. ¿Hacia dónde dirigían entonces ellos la investigación? ¿Qué estaban investigando ellos? Por favor, ¿es en serio? ¿Hacia dónde estaban llevando ellos la investigación? Por favor. Mire, yo tengo varias cosas que decir y la primera es que nosotros nos hemos creado muchas hipótesis. Que si el niño estaba desaparecido días antes que la mamá lo reportó, que al parecer el niño falleció un día que otro, que si tenía dos días sin comer, dos días... Bueno, nosotros hemos creado muchas hipótesis. ¿Y usted sabe por qué no hemos creado nosotros tantas hipótesis? Porque no hemos tenido noticias claras con respecto a la fiscalía. Todo el tiempo nos están diciendo que son noticias preliminares. Yo entiendo que la fiscalía tiene un tiempo y que ellos no pueden decir por qué se trata de una investigación, de un homicidio y que hay muchas cosas que ellos tienen que trabajar en total discreción. Y eso nosotros como medio lo entendemos. Pero no podemos entender que vengan hoy, después de ocho días, a decir que ellos tuvieron que cambiar la orientación de la investigación. Entonces, ¿ustedes qué estaban investigando? ¿Cómo estaban ustedes investigando? En base a que usted... O sea, no entiendo. Porque lo siguiente, si este homicidio hubiese sido dentro de Bogotá, yo busqué cuántas personas viven en Bogotá. En Bogotá hay alrededor de 11.5 millones de personas. En Medellín, departamento de Antoquia, hay 2.6 millones de personas. En Cali hay 2.2 millones de personas. En Cartagena hay un poco más de un millón de personas. Si usted me dice que este homicidio ocurrió en estas ciudades, yo entiendo que la investigación puede llevar varios cursos, varios rumbos. Pero, amigo, este homicidio ocurrió y el vecino más cercano queda a 30 minutos a pie. Es decir, que no hay mucha gente que investigar. Se reduce demasiado. Es demasiado. Son 4, 5, 6 personas las que tú tienes que investigar. Como hoy, después de ocho días, todavía a mí me vengan a decir que los resultados que se tienen son preliminares. Por favor. ¿Qué están jugando ustedes? Todos los mensajes que yo he recibido en la red social lo puedo catalogar en tres puntos. Número uno, indignación. El 80% de los mensajes son de indignación. Número dos, pidiendo justicia. Todo el mundo está pidiendo justicia. Y el tercero es en apoyo a que yo siga adelante con esta investigación. Y muchísimas gracias y seguiremos adelante. ¿Qué quieren ustedes? O sea, señores de la fiscalía. ¿Qué están jugando ustedes? Señores, no puede quedar este homicidio impune. No puede quedar esto impune. Esto no se puede convertir en un cangrejo. Señores de la fiscalía, por favor. Ustedes después de ocho días de encontrar el cuerpo del niño, nos vengan a decir que han cambiado varias veces el enfoque. ¿Y en qué se están enfocando ustedes, pues? No hay mucha gente que investiga. La casa más cercana queda 30 minutos. Por favor, voy a otra cosa que es algo muy importante. No nos han dicho la fecha de muerte del niño. Antes de eso, quiero pasar con otra noticia. Y dije que iba a cambiar el tono y que me iba a poner. Este es el portal de noticias. La calle. ADN en el cuerpo de Dylan Santiago revelará identidad del culpable. No descartan que sea un familiar. Los resultados de la necrosis realizada por Medicina Legal a Dylan Santiago confirman que su muerte fue clasificada como un homicidio, a pesar de la ausencia de signos evidentes de violencia en su cuerpo al momento del hallazgo. Pero, ¿se encontró ADN en su asesino? Vamos para acá. Algo súper importante. Esto está escrito por Carolina Montenegro. Esto fue escrito el 15 de febrero del 2024 a las 10 y 21 pm. Sin embargo, la interrogante que ahora se plantea es si hallaron ADN del presunto asesinato del cuerpo del pequeño. Entonces, ¿hay ADN o no hay ADN? Acabamos de escuchar a la periodista que dijo que había huellas dactilares que se están investigando en el cuerpo del niño. Ya vamos para allá. ¿Hay ADN o no hay ADN en el cuerpo? Señores de la Fiscalía. Medicina Legal. ¿Hay ADN o no hay ADN? Y en la década de los 90, cuando teníamos que esperar por resultados de ADN, quizás teníamos que pasar hasta 30 días. Hoy, con la tecnología que tenemos, pregunté en Google cuánto tarda la prueba de ADN para aclarecer un homicidio. Mira lo que dice aquí. ADN actuales tardan entre 24 y 72 horas. En producir resultados. 24 y 72 horas, señores, han pasado 8 días. 8 días. Y como vuelvo y repito, no tienen que investigar a toda Bogotá, a toda Medellín, a toda Cali, a toda Cartagena, a toda Colombia. Señores, es un grupito de personas, un grupito pequeño. En esa finca no vivía 200 mil personas ni 300 mil personas. Los vecinos más cercanos son a 30 minutos y repito. Entonces, ¿qué están investigando ustedes, pues? ¿En qué están dirigiendo ustedes esta investigación? Y ojo, entregaron el cuerpo de Dylan. Y está bien, le dieron salta a sepultura al niño. Por favor, que descanse en paz. Hoy en día es un angelito. Pero yo me niego a pensar que tengan que hacer un proceso administrativo para una exhumación, para seguir recopilando pruebas del cuerpo del niño. Por favor. En el 2024, con el avance tecnológico que tenemos hoy en día, no creo. Por favor. Vamos a algo que nos ha llevado a todos a especular, a crearnos muchas hipótesis. Que es el tiempo de fallecimiento del niño que aún no se ha dicho. ¿Cómo buscamos esto? Vamos para acá. Vamos a Google y buscamos algo que se llama rigor morti. Vamos a Google y hacemos la pregunta. ¿Cómo se sabe la hora de la muerte de una persona? Nos dice lo siguiente. La medición de la temperatura corporal es uno de los métodos más populares a la hora de determinar la data de la muerte. Esto se llama rigor morti. Entonces ustedes me van a decir a mí que no saben cuándo murió. O no nos han querido decir. O no han hecho las investigaciones pertinentes. Después de ocho días. Después que ya entregaron el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el niño al parecer se desapareció antes del 6. O que el niño tiene dos o tres o varios días sin comer. Vamos, yo voy a decir dos días sin comer. Sé que en los mensajes me han dicho que al parecer son varios. Pero vamos a tomar esta hipótesis de dos días sin comer. Vamos hoy en este caso a tomar en consideración que lo que está diciendo la mamá es verdad. Cuenten conmigo. El niño se perdió el día 6. La mamá dice que comió. ¿Ok? Comió el día 6. El día 7. No comió. ¿Ok? El día 7 no comió. El día 8 no comió. El día 9 fue asesinado. Y fue encontrado el día 10. Esto nos da una data que efectivamente el niño tenía dos días sin comer. Es decir, que el niño no comió estando en cautiverio. Esto es una hipótesis que yo estoy diciendo aquí. Yo no estoy diciendo que esto sea verdad. Pero usted sabe cómo yo puedo matar esta hipótesis cuando a mí la fiscalía me diga cuándo murió el niño. Si usted me dice a mí cuándo murió el niño, entonces nosotros vamos a saber si la mamá es culpable o no es culpable. Si o perdón, o es si es sospechosa o no es sospechosa. Y me retrato lo que acabo de decir. Si es sospechosa o no es sospechosa. Si posiblemente hay una versión que se cree o se tumba una versión u otra. Pero si no nos dicen esto. Y hoy después de 8 días dice que la fiscalía va a cambiar la orientación de la investigación. Por favor, la indignación que hay en el pueblo colombiano, la indignación que hay en toda Latinoamérica por el caso del niño. Señores de la fiscalía y yo me y yo aquí no estoy hablando por el pueblo colombiano, porque no tengo base para hablar por el pueblo colombiano. No me permitiría yo hablar por el pueblo colombiano. Yo no tengo esa autoridad ni estoy hablando por Latinoamérica. No, estoy hablando como un padre que aclama justicia por un niño que fue asfixiado y que al parecer tenía varios días sin comer. Por favor, por favor, dije que ahora la forma con que yo iba a emitir mis opiniones iban a cambiar. Señores de la fiscalía, si alguno de los involucrados se les escapa porque ustedes no hicieron el trabajo rápido, porque esta gente sabe que la están investigando. Todo el mundo sabe que están investigando, pero si alguno de ellos se les escapa. Entonces ustedes son tan culpables como las personas que cometieron el crimen, porque ustedes son la institución designada por el Estado para implantar la justicia. Señores de la fiscalía, es un niño, por favor. Otra cosa que me llama mucho a mí acá, que me molestó, porque realmente estoy molesto, estoy indignado. Y repito, yo no estoy hablando por el pueblo colombiano, yo no tengo ese derecho de hablar por el pueblo colombiano ni por Latinoamérica. Estoy hablando como padre. Acá, en estas declaraciones, quedé aquí, y me permito otra vez mostrar, es lo siguiente. Escuchemos esto. Son nombres que retumban en la memoria de cada familia que no ha logrado hacer justicia por sus muertes. En el año 2023 fueron asesinados 47 niños de la primera infancia en edades de cero. En el año 2023 fueron 47 niños, 47 niños. ¿Qué es esto, una guerra? Sigamos. 29 de 6 a 11 años, imagínense esto, Dios. 117. Voy a parar aquí. Es en serio, es en serio, inaceptable, inaceptable. Yo le quiero mandar un mensaje a las personas que ven estos episodios, que por favor dejen el nombre de algún caso parecido en Colombia que todavía no se ha dado con el culpable. Con todo el respeto a la familia, no quiero que revivan el dolor. Por favor, más bien lo que quiero es que ninguno de estas cosas se quede callada y que desde el rincón que tenemos nosotros pudamos alzar la voz para que la fiscalía haga su trabajo. Son ustedes fiscales en que cae total responsabilidad impartir la justicia. Por favor, han pasado 8 días, también la periodista dijo que se recolectaron huellas del cuerpo del niño. Ajá, ¿y cuándo las van a comparar? ¿Cuándo las van a comparar? Tan fácil, usted tiene un teléfono, posiblemente que usted le pone la huella al teléfono y se desactiva. Imagínese lo rápido que ha avanzado la tecnología. No van a poder comparar unas huellas en un caso de homicidio de manera veloz a un niño de 2 años. De 24 a 72 horas se dan resultados de ADN. ¿Cómo no han comparado los resultados de ADN? Por favor, por favor, vamos a seguir, vamos a seguir alzando la voz a las personas que me están viendo. Por favor, dejen el nombre de casos similares para investigarlos, para analizarlos, porque realmente esto no puede quedar impune. Hemos llegado al final de este episodio, siempre digo que los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita, a que nos regalen el like y todas esas cosas que se dicen por acá por YouTube. Pero en esta oportunidad me despido diciendo justicia para Dylan y justicia para todos estos niños que solamente en el 2023, sin contar los años anteriores, no se le ha dado con los culpables. No ha llegado la justicia. Esperemos que la fiscalía se pronuncie mañana, martes, y por favor, dejen el nombre de casos similares que los vamos a investigar. Cuenten con nosotros. Chao. Pásenla bien. Chao. 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 Chao.